En este vídeo veremos una lista de los primeros ganadores del premio Grammy Latino a la grabación del año. 1. Premio de El Año 2000. La grabación ganadora fue Corazón Espinado de Santana y Maná, originaria de México. 2. Premio de 2001. La grabación ganadora fue El Alma al Aire de Alejandro Sanz, originaria de España. 3. Premio de 2002. La grabación ganadora fue Y solo se me ocurre amarte, de Alejandro Sanz, originaria de España. 4. Premio de 2003. La grabación ganadora fue Esportí, de Juanes, originaria de Colombia. 5. Premio de 2004. La grabación ganadora fue No es lo mismo, de Alejandro Sanz, originaria de España. 6. Premio de 2005. La grabación ganadora fue Tú no tienes alma, de Alejandro Sanz, originaria de España. 7. Premio de 2006. La grabación ganadora fue La llave de mi corazón, de Juan Luis Herra, originaria de República Dominicana. 8. Premio de 2007. La grabación ganadora fue Me enamora, de Juanes, originaria de Colombia. 9. Premio de 2008. La grabación ganadora fue No hay nadie como tú, de Calle 13 y Caseta Cuba, originaria de Puerto Rico y México. 7. Premio de 2. La grabación ganadora fue No hay nadie como tú, de Juanes. La grabación ganadora fue Me enamora, de Juanes, originaria de España. 1. Premio de 2005. El álbum ganador fue Canción Anzaluza de Paco de Lucía. El álbum ganador fue Fiza de Traco Rosa.